¿Qué onda, skills? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez de Walking Dead, la parte número 10, el final del segundo episodio que tanto estuvieron esperando, sí, 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 y bueno, le estábamos por reventar la cabeza al viejo puto que ya no tenía los búhos por el piso, así que vamos a seguir nomás, es el último episodio, así que recuerden que esto es para sincronizar el sonido, ahí está, un poquito más arriba, pimba, ahí está, ta, 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 ta Ahí viene el bigote, ahí viene el bigote, ahí viene el bigote, ahí viene el bigote, ahí quiere y viene el bigote, ahí quiere ir Upa, upa, ahí va, sí Lo mataron por puto Se va a recalentar ahora Se va a recalentar ahora Clementine Nuevo lugar Por supuesto Yo estoy feliz que se haya muerto el viejo ese ¿A quién le gusta mi remera rosada? A ver a qué se cuenta el bigote Normal Bueno No quiero hablar con la gente Bueno le voy a hablar al viejo A ver con la cabeza reventada A ver qué se cuenta Ok Vos sos la que sigue gata A ver qué es eso Tornillos Y claro como es negro se sabe los truquitos Bueno hay que Hay que buscar una monedita Tengo presentimiento de que este capítulo va a ser muy intenso A ver Supongo que la tendrá la Lily la moneda Lily No habla conmigo Lee No habla conmigo No habla conmigo No habla conmigo No habla conmigo Larry hubiera querido ¡F*** a ti! ¿Crees que quería esto? Claro que no No sabías lo que quería No sabías lo que quería Nunca lo conocías Nunca le dieron una oportunidad Quizás no Quizás... Quizás debería haber probado más Pero sé que te lo amaba Dijo que capaz le tendría que haber dado una oportunidad Pero... Él te quería salir de aquí ¿Qué sé yo? Pon un subtítulo que no sale No pasa nada Si Todos los sesos ahí recopados Oh, chico. ¿Tienes idea de qué pocket nos mantiene cambiando? ¡Esta mierda vulture! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy madre! No te preocupes, no lo tomo. Aquí vamos. Dos cuartos y una deuda. Y lo único que conseguí es romperme el dedo. Acá Chepa manda un saludo. Bueno, esto en la vida real no creo que pase, ¿no? Espérdense que juego el celu. ¿Lo entendiste? Sí, uno más debería hacerlo. ¡Espá! ¿Quién sabe? ¿Quién se mete ahora ese problema? ¿Es demasiado pequeña? Le mandamos a la Clementa. ¡Ay, Clem! Bueno. Yo sé que eres capaz de ser excelente. Estoy asombrada. ¿Recuerdas el caja? Estás sentada durante días. Y yo salvé tu vida. Ha, es cierto. Ok. Estás bien. ¿Qué hago cuando salgo? Vámonos si puedes llegar al otro lado de esa puerta y abrirlos. Vaya, este es mi producto para el cabello Si lo quieren comprar Exona, no abandona A ver Si quieren, saludo Me siguen en Instagram y me avisan No, lo hice mal Qué genial la Clementine, la tiene clara Y si, si la cuida el negro No, pero hay un hombre fuera Lo vamos a matar Lily, tengo que ir Dejame sola Lee, puedo verlo No está seguro aquí Por Dios, Lee No me conseguí decirle adiós Bueno, te quedaste aquí Tengo una idea La nena cuidando a la familia A ver, ¿cómo vamos? Eso, perfecto Me fijo en el celu porque si me fijo en la compu se me va a trabar la cámara Y no quiero que pase eso otra vez Opa Opa Cuánta sangre Que se salgan los bordes Eso, por qué Mmm, re turbio Acá nos iban a matar O capaz nos maten Esto es re turbio Che, y no hay un arma por acá Este es el Fridge Eso, con este te corto los huevos A ver Mmm, qué asco Carne humana Eso Eso Qué pasó ¿Qué pasó con el aquí? ¿Tú? ¿Tú? ¡Joder! ¿Esto es donde se puso? ¡Shh! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¿Me levanta? Sí Perdón, gente Llegó el abuelo De la nada Sí Entonces A ver, Kenny Que no venga acá Perdón por el inconveniente, señores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El telmas está tan acercado en su propio rato Que probablemente podamos despegarlo Solo quedarse detrás de mí En caso de que cualquier cosa se despega Cuando llegamos a la frente Grabamos su arma Suena bien Ok, ¿Estás listo? ¡Sí! Vamos Quédate cerca Digo que sí Perdón, gente Ya está Ahí está el arma La verdad que no sé lo que investigué Tocaba los botones Mientras arreglaba el problema Yo no estoy caminando Digo que sí ¿Qué pasa? Ah aaaaaaaaaaaaaaaaaa qué griegas. Kenny, qué griegas, hermano a ver no sé, me lo vi, no está bien a ver ¡ahí! ¡surprise, mother fucker! ¡eso! te la comiste vamos a matar a alguien ¡qué asco! no me gusta el asado humano no deberíamos ser como él matarlo así que no lo vamos a matar lo vamos a rematar ¡no! me viola Clem perdón Clementine mala mía igual se lo merecía ¡ahí! ¡no! ¡vamos! ¡suscríbete! mantengo a Clementine seguro gracias después lo hablamos Clem ahora no hay tiempo no hay tiempo perfecto sí este episodio va bien con lluvia re épico chabón es lindo ¡kimmy! nos falta la vieja también ¿no? eran tres los dos hermanos y la mamá que no vengan los bandidos a romper los huevos ¡eh! la chica sexy buen mío carly se corta ¡el día termino! ¡el día termino! ¡el día termino! no se ve pero estoy transpirando como un campeón como un campeón ¡no! 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 camina negro o no sé camina solo yo tomo las decisiones nomás a los que se basa el juego ¿sabías cabrón? ¿qué le voy a decir soy el negro que mató a tu hijo a ver a ver a ver ojo ojo no te pierdas otro paso Brenda vengan ahora sabes que no quieres hacer esto solo salga y de mi a 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 mi bueno la primera vez que nos morimos en el juego después de nueve largos capítulos no creo que superemos esa racha hasta acá la racha bueno vamos de vuelta no me morí alta racha nueve capítulos sin morir nueve y medio qué tengo que hacer un poquito me muevo un poquito ahí está un poquito un poquito un poquito necesito concentración ah está el zombi allá arriba no los mataré a todos por favor escúchame yo lo haré por favor ahí está Mark el asado humano está ahí te va a comer tu asado yo no quiero matarte ya me mataste antes por favor no se hace que esto sea peor se los rey lo que fue yo dije no te muevas Se la comieron a la gorda bien Está tenso esto Bueno El botón, el botón, el círculo, círculo, eso Eso, ahí está ¿Qué onda? Esto no me gusta No, 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 no te pures negro Apreta fuerte Está complicado Si le hubiese salvado al padre le dispararía Qué porra Estoy apretando por las dudas Ahí está, ahí está Toma 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 No le puedo ver más ¿No te cansaste? Yo le sigo cuidando Qué intenso este capítulo No van a venir No van a venir ¡Joder! ¡Joder! ¡Están todos dead! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú lo harías? ¡No se intenten descargar de mí, Lee! ¡Vuelve aquí y termine esto! ¡No! Bueno, era buena la cerca eléctrica al final, ¿eh? ¡Nos vamos! ¡Fuerra! No pasa nada, negro. Haciste lo que tenías que hacer. Bueno, era muy buena la cerca eléctrica. ¡Urrépico, negro! Acá al día soy yo, hermano. ¿Era esa la gorda, la mamá? Sí, sí. Se va a comer alito, re turbio. Caníbales hasta hechos zombies. ¡Qué capítulo, eh! ¡Dios! Va a quedar de media hora, supongo. No sé si ya termina o no. Está largo el episodio, ¿eh? ¿Está bien acá, Clem? ¿O qué pasó? Al fin bajó un poco el volumen. Tenía el coso al tope. Pero, ¿no? Pero... La he dejado. No puedo dejarla sola, Carly. Este mundo ahora, se mantiene con... cosas maldita a cada turno. Katja ha conseguido grabarlo mientras estaba en la casa. Ella dijo que estaba con tu cosas. Sí. Lo encontré mientras estaba buscando a las personas que dispararon a Mark. ¿Quieres? ¿Por qué no lo mantienes? A veces ayuda tener algo que puedas documentar tus pensamientos sobre. ¿Cómo estás? Yo estaría bien. Yo estaría bien. Solo no tan joven como yo era. Yo estaría bien. Vámonos adelante y dame a Lee y a Lee un segundo. Hay fallout. ¿Estamos preparados? ¿Pero ser el padre de Lily? Sí. Yo me imagino que así. ¿Qué piensas? Yo estoy con ti, Kenny. Vamos a hacer lo que tiene que hacer. Aguante el rígote. ¿Y los otros? ¿Tienes que maten a esos hombres? Sí. Ellos eran mal hombres en la época. Ellos mataron a Mark. Ellos iban a matar a todos. Ellos tuvieron que ser parados. ¿Entiendes? Sí. Creo que así. Yo siempre soy directo. No me cabe una. Ay, padre. ¿Qué es ese ruido? Se me hace largo el episodio. Es un autito. El Clio de Titán, amigo. Sabelo. Están mirando a Chepa ahí. Re cómodo en la cama. ¡Que salga o llanaré! ¡Jajaja! Seré caliente el negro. Se hace largo este episodio, eh. Yo calculo unos treinta minutos hoy. ¿Qué tenemos acá? Comida Ahora en vez de asado humano Lentejas amigo Esta comida podría salvar a todos de nosotros No todos de nosotros Ya se murió el viejo, olvídate No me interesa No me interesa No me interesa ¿Qué si no es? ¿Qué si no es abandonado? ¿Qué si es alguien? ¿Qué? Tenemos que tomar esto, Clementina Necesitamos que sobrevivimos ¿Quién dice que es tu decisión de hacer? Hey, no tenemos tiempo para esta mierda Me gusta o no Necesitamos esta comida Ahora salga de aquí Y abrir el tronco, Lee Yo lo tomaría en la vida real Si está el auto ahí Es que se lo olvido Vivimos en Argentina ¿Qué te pensás? Te lo roban sin Sin el apocalipsis zombie Imaginate si está el apocalipsis zombie A ver qué hay acá A ver A ver Pásame la food No se estaba temblando en negro Así que ahí Tengo una caja de comida aquí Voy a llevarlo Eso, salen esas birras, compa Esta caja parece que es de tu tamaño ¿Por qué no te mantienes esto? Puede que se siente caldo No es mío Es tuyo ahora Al fin se va a poner una campera Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas Pensé que podrían funcionar en tu camcorder Aquí, puedes tener algunas también Para tu walkie talkie Baterías, ¿eh? ¿Crees que puedes lidiar con esas? No te vas a dejarme vivir eso, ¿no? Esa chica sexy No las vamos a agarrar Lee A ver, mostrame Oh, mierda Ah, nos estaban espiando Recopado Jake, Bart, Linda And all y'all fucking sickos From the save lots They call y'all bandits But you're fucking wrecked Look Oh, darling, baby Look at you Look at you Oh, you need a mama, sweetheart We won't let them bandits Get you, will we? No Okay I don't know Can you help me find it? Sure When did you lose it? I had it a couple days ago I promise If you're finding it, you'll let you go Sitting there after my things are the way they used to be No, I'm not gonna kill their own It's a living you gotta be afraid of The people I used to call friends People Who too Don't worry, little girl And it's got their eye on that dairy As long as they keep getting food from them You'll be safe I promise Termino? Próximamente en The Walking Dead A ver que se viene A ver que se viene a la costa Get them out of all this madness Oh No puedo dejar una persona ¡Fuck this up! ¡Avrryon help! Zarpado bro ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? A ver las decisiones ¿Le cortaste la pierna a David? Ah, no sabía que no le podía cortar la pierna ¿Le disparaste a la negra? Sí, obviamente ¿Ayudaste a matar a Larry? El 50% Lo salvo el viejo ¡Qué ortivas que son, eh! ¡Qué poco orgullo por el negro! ¿Mataste ambos? ¿Por qué la gente no es tan agresiva? Bueno. Bastante pareja las decisiones. Y... Creo que eso es todo. Ya si pongo acá empieza el... Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el episodio 2. El próximo ya es el 3. Recuerden, son 5. Y 5 capítulos por episodio. Y bueno, espero que les haya gustado. Se hizo un poco largo el video, pero... Está re tenso el video, re ocupado. Y nada, nos vemos en el próximo video. Que capaz lo haga este muchacho. Ahí está, ahí lo ven. Y bueno. Nos vemos la próxima gente. Adiós.